Bueno, antes de ser funcionario del Estado, yo soy hondureño, soy ciudadano, amo la naturaleza, amo este departamento de Colón y nunca voy a estar a favor de instalar, en caso de esta termoeléctrica, altamente contaminante. Recordemos, la génesis de esta situación viene de una ilegalidad, surge de arrebatarnos el derecho a la vida, construir estos proyectos, primero con la mira de la minería. Si vemos esa arista de la minera, entendemos que es ilegal, es criminal una empresa que nos va a arrebatar la naturaleza para poder llevar beneficio económico a un pequeño grupo. Desde ahí no lo podemos permitir como pueblo. El tema de la generación aquí con la termoeléctrica, y aquí quiero aclarar algunas cosas, miren, ¿que hay generación térmica en Honduras? Sí, dependemos mucho de la generación térmica, pero lo que utilizan para quemar y generar es búnker o diésel. El problema con esta que se quiere instalar en Tocoa es que no es ni búnker ni diésel, sino que es de coque de petróleo, que es altamente contaminante. Eso en ninguna parte del mundo, o en poquísimas partes del mundo, podría permitirse. En Honduras no podemos permitir esa instalación. Eso, además del tema legal, el tema de violación al derecho a la vida, el tema del Parque Nacional Carlos Escaleras, que ha sido violentado, sumado a todo eso definitivamente con un cabildo abierto, convocado de manera ilegal, con un pueblo que está en contra de eso, con un pueblo que ha dicho no dos veces, tres veces, y lo va a seguir diciendo no. Y esto no es únicamente para Tocoa, no es para el municipio de Tocoa exclusivamente, no es solo para las comunidades de Ceivita y las comunidades vecinas, no. Esto es para todo el Aguán, porque el Parque Nacional Carlos Escaleras es de todos. Las micro cuencas que hay ahí nos van a afectar a todos, a todo el departamento de Colón. Aquí nos vamos todos, Tocoa, Zabá, Hualaco, y todo el área de influencia de esta zona. Por lo tanto, el pueblo ya dijo que no y vamos a seguir firmes en la situación. Hablo como ciudadano y como funcionario del Estado, yo quiero decir también, no existe ninguna política de parte del Estado y menos de nuestra empresa para favorecer a grupos de poder económicos aquí en la zona. Yo creo que el gobierno está claro, no se está permitiendo esto, hay ya medidas y decisiones firmes, haber eliminado ese decreto que le quitaba el área nuclear, el Parque Nacional Carlos Escaleras, es una muestra que este gobierno y que sobre todo la Cámara Legislativa está en contra de violentar el derecho a la vida en estas áreas protegidas. Y por ahí el Poder Ejecutivo también, el Poder Judicial ya emitió dictámenes o por lo menos ya está permitiendo ver que se va a detener todo esto. Y algo más, mucho más, que nos da mucho más alivio es saber que la comunidad internacional tiene los ojos puestos en este tema de aquí, de esta termoeléctrica en la zona del agua. No necesitamos eso, sabemos que la planta para poder trabajar, esa planta siderúrgica necesita alrededor de 18 megas, por lo tanto lo que quieren es generar su propia energía, no es para favorecer al pueblo del región de Aragón.